¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y hoy, amigos y amigas, vais a ver una partida en el mapa de café Donde digamos que hago una jugada muy pero que muy inteligente, la verdad, muy clean Que me ha salido perfecta Y creo que abajo en los comentarios me digáis si alguna vez habéis hecho algo por el estilo, ¿no? Si habéis llegado a jugar ahí con la mente del rival, sabiendo lo que va a hacer el otro En base a lo que esté pasando en ese momento en la ronda Así que nada, la verdad que fue una partida muy guapa Una jugada en concreto muy pero que muy guapa Que es a la que va destinada el título y la miniatura de este vídeo Así que espero que os mole muchísimo Ya sabéis que un like y una suscripción se agradece muchísimo Para en este caso saber que os gusta este tipo de contenido Y traeros más partidas así Así que un placer, espero que os mole y disfrutar la partida ¡Chao, chao! No, 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 el Insta, bro, lo tiene todo, Dios, quiero decir No, 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 Insta Ah, pero tú no tienes Insta ¿Ves? No, pero no tienes Insta, ¿vale? No tienes Insta Pero ¿cómo es que no tienes Insta, caro? Adri, Adri, espoteamelo, Adri Espoteamelo a la cámara, espoteamelo a la papel de la cámara Dave Blitz ¿Qué? Papel de la cámara, espoteame el sitio, para tirarla para debajo Ah, coño Te estaba mirando la cámara ¡Ay! ¡Eh! Esa no la puedo poner ahora, bro La, 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 la Maru, tú ¿Dónde? No sé Mírala, ¿dónde está? Cúpula, me cago en la puta La imagen de cámara está en marcha Lo tiro mal ¡Marta! ¡Yash! La imagen de cámara está en marcha En la ventana blanca le salgo, bro Me suena toda la polla Qué bueno es este, tío Eh, haz a mí, haz a mí, haz a mí Eh, bueno, haz a mí, qué cojones Le han descubierto Retirete Vamos, o sea, aquí no está el tirado No, no está la ventana del pasillo, Adres No me vientas, hijo de puta Por eso, he dicho perdón Pasillo blanco Ah Sigue ahí Sigue ahí, bro No, sigue ahí Vale, voy a salir Me suena toda la polla No, no sigue ahí La llana está por rojas, ¿no? Qué idea Voy a tener un tío dentro Vale El piano, el bleach está tocado Death, 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 bleach, death, bleach Vale, entró Roja, 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 roja Ritzes, don't ritzes Last one, don't ritzes No, no Half HP Bueno Bueno, bueno ¡Vamos, vamos, vamos! Esta va a ser fácil, nita Sí, bueno, ahora Tío, si me han botado, tío, porque te está sputeando eso, bro Ya, cabrón, yo te estoy diciendo y tú me di ahora viendo cámara, tío Pero, no, bro, no estoy pidiendo que me creen de cámaras Estoy pidiendo que me los posees Claro, pero, cabrón Encima, tenían que ponerse a Maru esta ronda, tío Qué mala suerte Bro, Adri, ¿te pones mute? O cuando te aguantas En... ¿Veque? Venga Y yo con la mierda te apoyo Y ahora que te pides así, media vuelta Y ya está Pablo Dímelo Si te pones con alguien con escudo Te regalas Qué puta madre Me lo pongo ya Ya está, regalado Regalado Joder, tío Chavales, no está mal Aseguren la zona y protejan las bombas No, 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 no Yeeeh, yeeh, yeah, dodo Donde pongo el escudo ahora? Eh, Adri, ¿eh, no sé, tío? Eh, bueno ¿Cómo? ¿Me pillas que me ponga el escudo y...? ¿Qué, sorry? ¿Qué es Mirao cuando tú haces tu boca? Eh, yo voy a poner un pet y otro aquí Es que tu ingles es la po**a Es muy español De hecho no te lo reconozco Porque no sé que tu ingles en la partida Y tu me pones en español Lo primero que te dije en español Porque eres español que me pones en español Es que mi ingles es pésimo No me acuerdo la verdad Y... Voy a poner No sé voy a poner Oh dios Francisco gracias amigo Gracias a todos por los subs Gracias a todos por los follows y todas esas mierdas La verdad Que digo tío, yo ya no sé ni lo que digo Estoy cansado tío, ya está, perdonadme Muchas gracias a todos, os quiero Vale uno en mini prep Mini prep No, realmente he hecho mini prep ¿Cómo se llama eso? Mini bakery Vale Vale Te lo han petado Te lo han petado Te lo han petado Ah Creo que puede no haber nadie De p*** madre señores Lo ha hecho el muerto Es nefasto Bueno, vuelve a petar Cambio a cepo ¿Cuánto le eis? Cambio cargadores Hay uno en árbol, eh Ojo Hay uno en árbol y todo eso Árbol Árbol, tipo, está en la p*** barra aquí tío Detrás, coño Hay uno, one pillar, one pillar Aruni Buah tú, el Aruni está fumando borros Es que es idiota esta Es que me c***o en tus El último es en barra El último es en barra Si me lo hago, me desnudo Es muy malo ¿Tienes información? Eh, está empujando a la puerta Está en la doble puerta En red Está en la puerta Está en la puerta Está en la puerta Buen C4 Téralo Detónalo En la puerta En la puerta Vamos a pegar Aruni En la puerta En la puerta Aruni Está detrás de la bomba O detrás de los fútbol Vamos a detectar Está plantando Plantando Ayuda, ayuda Piquea, 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 piquea Buena Buena Atracante eliminado Misión concretada Madre mía Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau Mi guau, 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 mi guau Vale, eso, y tú ¿Os parece que cae por arriba o me refuerzo la trampilla de tren? Eh, ¿quiere que refuerza la trampilla de tren, has dicho? Me la refuerzo yo también No, no, yo yo antes que tú Ah, bueno, bueno Jajaja Bueno, bueno No, es que ya estaba arriba yo La trampilla de A, la petamos Ah ¿La de Coca la refuerzamos? Claro Recargando Me quedo Betador Bueno, un tío no... Cuando consuma la Coca, te digo Arie, abrime aquí Close Tengo que joder a mí ahora Vale Vale, thank you Pero se me hacen unos agujeros ahí abajo Te regalas Te regalas, es increíble Eso se dice al principio de la ronda porque estoy dando muchas cosas mal Ya Ya lo sé, bro Pero bueno ¿Te crees que me importa? No me la madre Uy, casi me mató al castle Ay, mi madre Intentan abrir por trenes La ventana, tío Vale ¿Tienes tus blancas, Adri? A ver, yo tengo blancas Si Podría decirse Se han dropeado de rojas Lo que es Es bueno No hay No hay Un azar 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 He visto help por aquí creo Como que crees Thermite, Luis y Diana por detrás de esta Por detrás de esta Under you Under pillar, under pillar Thermite, está bajo Hay dos tíos empleares Under new hedge Ok Han trao a mi el Slecht Tengo trenes Tengo un help Voy por ahí ¿Han visto? ¿Cuáles son los pilares? Minería, ¿no? Taino Hay uno malo Dentro, dentro de ruines Joder Trenes, señores Ay, ayuda a ti ahí Tranquil, tranquil Vamos a animarlo Está en revivir Está en revivir Sí, está en revivir No problema Tienes que ir Oltero, puedo llamarte Haue Está en victoria ¿Sí, Haue? Va a ir a animarlo chile jajaja 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 que perda tu jajaja que perda tu que follada literalmente tu yo bro yo estaba bien en trenes como me ha ganado que era vergen santa tu no se yo estoy literalmente como si yo estoy como si estuviera drogado jugando te lo prometo no se es como si un fantasma estuviese jugando por mi te lo prometo eh pero me vas a chocar el sal que suba lo mejor a ver si vale me pido un thermite vamos 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 jajaja 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 es increible bro que hago mi puta madre y no soy hiperactivo lo prometo eh yo se lo que es estar con una persona hiperactiva a mi lado tengo un compañero de clase que estoy dos dias con el y estoy hasta la puta polla os lo prometo eh es increible de verdad eh no pero lo quiero un montón eh es muy colega mio y y no pero el cabrón es un pesado de cuidado tu a ver a ver va un salvaje ah pero que viene aqui el pedazo de la etapa no agarra por aqui bro agarra por donde yo te iba por aqui y por la etapa por la etapa por la etapa no me cubre esta puerta pero escuchadame chavales vamos a hacer tipo y yo para para arriba ahora os abro vale 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 ya pírate para arriba buena abrid abrid me tiro me tiro y abrimos ojos roja cubrime roja abro 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 vale acabo de dropear la ronda vale tiene el defuser en pilares esta el pulch en las escaleras es on the stairs pulch cero cero es on the es on the stairs pulch on pilar cero ah pero ven por abajo bro coctail it's oryx coctail it's oryx tenemos ojos ahi on the stairs cero watch games watch games on ping on ping oryx oryx rotation a ver a ver oryx on ping he's crouching crouching on the door bro se le hacéis caso al puto vire os cargáis a ese tío free oryx stays on 4 ping he's low HP you can free fire him chat es recargo cubridme no gente por 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 daño ¿verdad? vale espérate que ven el sedax está en nuestras manos no se donde está el cero eeeeh el back perro el back digo hay uno freeser 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 vale hay uno freeser hay uno freeser en ping en four ping se mantiene el cero uy 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 está en la barra 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 no hay uno no hay uno ni hay uno me he expulso la barra el puerto vivir como se la vive chavarot guay tu juego y tu roja roja creo Exacto, roja, roja ¡Buena! ¡Me apoya! ¡Hostia! Este es el puto diri, bro Que eso me está bien Ninguno hacéndole ni puto gas Literalmente vosotros dos Se está llorando todo el rato la polla Lo que estaba diciendo No es más que el cero del instante Pensaba que estaba un pingüido por abajo y todo ¡Qué personaje, tío! ¡A ver cuántos puntos me da! ¡Vamos! ¡El final de a tres! ¡Sí, señor!